¿Qué pasa con Osvaldo Marasco? En cuanto a este tema de los aportes, quiero decirte, empezando por Ituzaingó, yo era el candidato, ni yo ni los 22 restantes han puesto un solo peso. Han puesto un solo peso. Había un instructivo, un instructivo escrito, donde decía cómo hacer para blanquear esto de la plata, y entre esas cosas decían que hiciéramos todos una cena. Y de hecho, vos vas a ver que varios la hicieron, y en mi caso, en Ituzaingó no se hizo, porque era para decir como que juntaban plata, pero era toda una mentira. Yo figuro aportando 50 mil pesos, que serían 150 mil pesos de hora. Realmente yo lo podría haber hecho, desde mi punto de vista, económicamente. Pero la mayoría que estaba en mi lista, hay gente que no tenía trabajo, que no lo ayudábamos para venir con el colectivo. Creía mucho en Lilita Carrió, por sus denuncias y demás, pero ahora resulta que las denuncias de Lilita Carrió son para cuando ella quiere. Esto yo se lo dije el año pasado, se lo dije a Paula Oliveto en persona, y ella dijeron, bueno, nosotros esto no lo podemos denunciar, porque esto y porque el otro. ¡Gracias!